Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a este majestuoso Teatro Victoria. En el marco del XV Festival Cultural Universitario, la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, agradece su asistencia a este gran espectáculo, Noches de Danza Árabe. Y bien, Mujeres de Arena es un grupo que lleva una trayectoria de unos dos años. Actualmente, bajo la dirección de la maestra Yadira Mendoza, mejor conocida como Alevana Duternay. Bien, y para comenzar este gran espectáculo, vamos a presentar a este gran grupo de mujeres de danza árabe, Elad Balfour Convelu. Les pedimos, por favor, un fuerte aplauso. Gracias. 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 Y bien, claramente ellas son una muestra tangible, una muestra visible de talento mexicano. Gracias. También, me permito pedirles un fuerte aplauso para la maestra María Chazali, bailarina internacional. Aplausos. Y a más sé Tyson Bruno. Gracias. También a la vaynarina Karen Hernández, mejor conocida como Chayla Carenta. Y principalmente, les pido un fuerte aplauso para la directora de este ballet, de danza árabe, mujer eterna, a la directora Yadira Mendoza, mejor conocida como Levana Colomar. Un aplauso para todo este grupo y el ballet, mujer eterna. También el grupo Bustarela. ¡Gracias! Damas y caballeros, es esta manera en la que concluimos este gran evento, noches de danza árabe, este gran espectáculo. Y los invitamos a que nos sigan acompañando a todos los eventos culturales que la UGED está preparando para ustedes en los diferentes foros, calle Constitución, plaza Fundadores, entre otros. Y bien, a nombre del maestro de impuestos, Oscar Erasmo Navarra García, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y de la ingeniero Corín Martínez Herrera, directora de difusión cultural, agradecemos su asistencia y los invitamos a vivir esta fiesta universitaria, celebrando los 60 años de tradición y vanguardia en la música, 60 años de vida de la Orquesta Sinfónica y la Escuela Superior de la Música del UGED. Muchas gracias por su presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!